No había pensado nunca que llegaría, que llegaría a cantarle a la paz y a la justicia. Pero ahora se dan las circunstancias, y claro que sí que le voy a cantar a toda esta inmundicia. No había pensado nunca que llegaría, que llegaría a cantarle a la paz y a la justicia. Pero ahora se dan las circunstancias, y claro que sí que le voy a cantar a toda esta inmundicia. Voy a denunciar la violencia más allá de donde venga, en asilos y hospitales donde a veces no hay cuidado. Donde muere alguna gente sin haber sido cuidado, donde niños no han nacido y hay madres que han perecido. Voy a intentar hacerlo con coraje y templanza, voy a componerlo con conciencia, Con amor y mucha, mucha esperanza, con justicia para vencer la violencia. No es nunca la policía la que inicia la violencia, ella llega generalmente de gente sin conciencia. Incluso nos llega a veces de manos de gobernantes, de hombres que han conseguido puestos importantes. Voy a denunciar la violencia más allá de donde venga, en asilos y hospitales donde a veces no hay cuidado, Donde muere alguna gente sin haber sido cuidado, Donde niños no han nacido y hay madres que han perecido. Voy a intentar hacerlo con coraje y templanza, Voy a componerlo con conciencia, Con amor y mucha, mucha esperanza, Con justicia para vencer la violencia. ¡Gracias!